¡Luces! ¡Cámaras! ¡Trompa! ¿Qué? Está el elefante amarillo Pero pueden creer en mí La que manda en el tren de hierro Es la reina termita, sí, sí, sí Que anda para todos lados Buscando su vira es ese pelín Ella le dice a todo el mundo Y en eso no te metas Las termitas somos mejores Porque vinimos de otro planeta Para complicar la historia Al caer ahí como un malón El elefante perdió la memoria Pero tuvo su propio vagón